Quiero decirles una cosa, especialmente a los analistas políticos de este país, que son más chuecos y hablan más cabezas de pescado que no sé quién. Primero porque no tienen ni idea de analistas políticos. Se reciben en la universidad, como me lo viste, y después no cachan nada en este análisis político. Amigos, por ejemplo, de la tercera, el que hizo el análisis político, por ejemplo, que le fue mal a lo famoso. Yo le quisiera decir, Héctor Olave, te lo pido por favor, cambia a tus analistas políticos, aquí en la tercera. Yo digo la verdad y no importa que me digan, está bien o está mal, digo la verdad. O sea, es falso que le forman los artistas. Mi estimado amigo de la tercera, y hoy el mercurio que me había sacado, porque no me sumó a los votos del subpacto, cosa que me hizo vivir, por ejemplo, el estado de nervios. Mis queridos amigos analistas políticos que hacen tantos análisis sustanciosos. En 99 años de la comuna de Providencia, en 99 años de historia de la comuna de Providencia, nunca, jamás, había salido un independiente apoyado por el Partido Socialista. Nunca, en 99 años. Analicen eso, señores analistas políticos, los desafío a que analicen eso. Los desafío a que analicen de que la votación del Partido Socialista, con mi presencia, subió un 6% en Providencia. Y a ver si ustedes creían que yo iba a salir, porque la mayoría creían que yo no iba a salir. Julio. Que forever you, déjate, perdía. Más aún, quiero agradecerle al Partido Socialista, porque sin el Partido Socialista no hubiera salido. Pero creo que ambos nos debemos las cosas. Los votos que yo aporté al socialismo, y el socialismo los votos que me aportó a mí. Salimos, somos los dos únicos concejales de la concertación en Providencia. ¿Con quién? Domingo Santa María, por la ADC, y quién les habla. Ahora te voy a decir una cosa. Yo quería proponer una cosa, y yo creo que Sergio Hernández, que además es un gran actor, yo creo que está de acuerdo conmigo y lo podríamos ver en el tarot. Yo creo que en este país hacen falta elecciones municipales más seguidas. Y esto es por qué. ¿Por qué? Este es un país de perdedores natos. Perdemos en el deporte y realmente nos masacramos perdiendo en el deporte. Perde el colo, pierde nuestra selección. Además, es bastante más violenta. Fíjate, nuestros analistas políticos hablaban también de la violencia de las elecciones. Jamás como la de un partido de fútbol, con los de arriba y los de abajo. Jamás. O sea, ni la Pachiza de Sandy, ni la Lini Duarte, con Gonzalo Duarte, se agredieron como los de arriba y los de abajo. O sea, ahí hay... Pero la otra cosa, ¿por qué las elecciones municipales podríamos darse... Hay aplausos para esta emoción. ¿Por qué? Porque fíjense que ganan todos. Es la única cosa que ganan todos. ¿Vieron ustedes ayer los canales? Ganaron todos. Están todos felices. Todos felices. Hagamos semanalmente en el exumen municipal para que estén todos felices. Y todos ganan. Hay uno, hay una persona por lo menos que yo creo que perdió. Y es por eso que le queremos ver el tarot. Porque quedó muy mal parado. Carlos Figueroa. Que quiso votar y pudo votar con el carnet de manejar. Pero yo voté con el carnet de la católica. Entonces nosotros lo que queremos hacer es verle el tarot a Carlos Figueroa para ver qué le está pasando. No es para ver el futuro, sino que en qué situación se encuentra ahora. Porque nadie puede andar confundiendo el carnet así porque así. Y más y más después se enojó, después se tuvo que retractar. O sea, fue un día muy difícil para él. Angustioso día. Muy angustioso. Y eso que no estaba de cantidad. Muy angustioso. ¿Va al el Teatro Municipal de Provencia? Pero por supuesto. ¿No es cierto? De consejero. De consejero va. Ya. Ah, pero yo te tiré a ti el tarot. Sí, pues. Y me salió bien. Sí, sí, súper. Ya. Pero está andada vuelta. Ay, pero vamos a ir de a poco. Ya. Y ahí está Carlos en el pantalón. Sergio, ¿tú crees en esta cosa? Creo. ¿Sí? Sí, absolutamente. Ya, quiero que eso. Bueno, la pregunta surge de la fortuna de este caballero. ¿Y? ¿Cómo le viene? Claro. ¿Cómo se le va a dar esta... ¿Cómo está su fortuna? Ahí surge. Ahí surge. Está tambaleando. Después, fíjate que su pasado reciente tiene que ver con un guerrero tremendo, severo, muy guerrero, muy severo, muy... Muy buen embajador nuestro en Buenos Aires. Es bien guerrero, muy guerrero. Pero mire, me lo van a todo. Sí, ahí es. Ahí es su buen enfrentamiento con los periodistas. Sí, ese es su pasado reciente. Su actitud interna la vemos con... Con confusión, me imagino. Sí, no. No, fíjate con especulación. Con especulación. Con especulación. Es un copa. Es un preservativo. Un condón arriba de un cáliz, lo cual es bastante raro. Y extraño. ¿Qué será? Eso es especular, eso es especular. Es especular. No, pero aquí me sale un siete de copas, que son un poco la especulación que él tiene de las emociones. Pero ahí hay una palabra. Es muy fuerte. Claro. Esa da todo, tiene todo. Tiene, mira, tiene el amor, tiene la fortuna. Cada copa tiene su propia cosa. El animalito que nosotros conocemos. La bicha, creímoso. La bicha. Mucha fantasía, Yaneta. Mucha fantasía. Lo que le rodea. ¿Una aldea? No, le rodea una... Difícil. Capelosita Roja. Fíjate que esto tiene que ver con una nostalgia, con algo que se fue. Nostalgia, claro, de echar de menos su carnet que se lo quedó en la casa. Sí, yo creo, fíjate. Nostalgia de no tenerte aquí. Hay un tanto. Ya, y esa ya. Y tiene que ver con la vida familiar, esta. No, pues vamos, esta es la clave del éxito. Ah, la clave del éxito. Claro. Rayos y centellas. Sí, rayos y centellas. Fíjate que aquí hay un vuelco frenético en la vida de este caballero. ¿Ahora luego? ¿Qué será? ¿El cuerpo del delito? Sí. Yo creo que sí, hay una transformación. Yo creo que él va a calmar su forma de expresarse frente a muchas cosas. A la vida. Frente a los carnés. Sí, sí, y a otras cosas también, a los profesores, a la... ¿A no reaccionar tan rápidamente? Sí, sí, fíjate, de nuestra forma. Yo lo veo así, por ese lado. ¿Y ahí después en Pilucho? Eh, lo que... Absolutamente Pilucho. Lo que no debe hacer. Es Piluchoso, claro. No debe hacer promesa. O ir a votar Pilucho, porque se le puede quedar el carnés, pero no lo crece. Yo antes me pongo el carnés, que no me lo puedo poner colgando, porque sería realmente inmoral. Ay, ya. Última cosa. Y último, al final. Mira de nuevo Pilucho, ahora con una mujer. ¡Uy, qué bonito! Pero esto ya es casi en orgía, ¿no? Cariño... Es una persona cariñosa. Julio, antes de irnos, leí bien el diario que es posible que vuelva a la televisión con Rillón, ¿eso es cierto? Claro, Rillón con Sharín y conmigo, fíjate, lo cual sería una verdadera locura que podríamos hacer, que podríamos divertir, yo creo, que a muchos telespectadores. ¿Qué te parece a ti, Sergio? Qué gran actor de cine. ¿Con Juan Reyes? ¿Con quién? Con Sharín y con Rillón. Un programa de amor que no va a ser la manivela, por supuesto, ni medio mundo, va a ser... Otra cosa. Otra cosa. Que te vaya muy bien como concejal. Gracias. Espero esa suerte. La de Ciego. Voy a llegar a lavar la polera. Gracias a todos ustedes. Forever you. Gracias, Vicky. Gracias, Sergio. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a separar, pero no se vayan porque vamos a saber quién se gana.